Música Amigos de Arraigados Radio, ya estamos aquí con el gran silencio, ¿cómo se la están pasando chicos? Bien, está padre aquí en el festival, está chido ¿El frillito qué tal? Pues sabroso, más o menos, lo único malo es que afecta un poquito la garganta, ahorita estoy viendo la manera de calentar un poquito y ya, todo listo ¿Qué, unos tequilitas o no? No, el tequila no sirve para eso realmente, nada más sirve para que se te olvide Bueno, ya ven, tequila no ¿Y cómo vienen de algún evento o qué onda? No, pero bueno, venimos de Monterrey, cada fin de semana tenemos conciertos El concierto pasado fue en Mérida, Yucatán y también en Tapachula, ahora estamos aquí en León, próximamente estamos en Monterrey Este, y pues bueno, girando acá todos los fines de semana, gracias a Dios hay conciertos y nos divertimos muy bien, tenemos un buen fin Si, un buen fin, que ya tienen tienda donde ir, que promociones van a ganar No, no, de su cotorreo no, ni, ni, digo, de tener un buen fin de semana Este, pero no Este es el otro buen fin Si, la otra es la picadera de ojos Bueno, y que ya listos para subir al escenario, ya vieron el ambiente que está, toda la gente a bote de grito, todos locos Imagínate, ahorita que subo a Gran Silencio, me todavía más No, pues claro, como no a Gran Silencio, estando en un gran escenario como es el de León, en el Festival Internacional del Globo ¿Qué les parece este evento? Pues muy bien, este, impresionante la gente, como están disfrutando del evento Ya tomé algunas fotillos por ahí, un video, y está súper padre, ya están inflando los globos Este, a rato me voy a llevar unos globitos ahí, para aventarlos ahí en la colonia, a ver si se asusta la raza Que cree que veo ovnis en una onda de esas Pero no, súper padre, ¿no? Y el ambiente está súper chido Esperamos que mejore con el Gran Silencio Y bueno, estamos contentos porque sería el desquite, ya que la vez pasada que tocamos en este mismo lugar Este, tuvo hoy una serie de detalles que nos dejaron como que con la espinilla atravesada Entonces, este, hoy va a ser el día para, para desahogar Hoy es el día bueno, pero bueno, ¿y qué canción, con qué canción nos van a innovar el día de hoy? Eh, no se dice, es sorpresa Ah, que es sorpresa, entonces la esperan, eh Y que, eh, ¿tienen proyectos nuevos o por el momento están tranquilos? Bueno, este, el Gran Silencio siempre está componiendo canciones En este caso ya, pues nos estamos olvidando un poco de los formatos viejos Estamos trabajando ya a lo que venga O sea, si de repente Cano dice, vamos a hacer una rola, vamos a grabarla, sacarla, la hacemos Ya no estamos preocupándonos por grabar un disco completo O hacer cosas así ya muy a lo tradicional Ya somos, ya la libertad, este, creativa llegó a un punto en que ya cualquier momento nos ponemos a hacer rolas Y es nada más que la gente tiene que acostumbrarse ahora que así es con el Gran Silencio Y estar pendiente de las redes sociales Que es donde más estamos promocionando nuestro material Ya sea en las páginas de Facebook o en el Twitter o en donde sea, en YouTube Están pendientes de Gran Silencio, búsquenle en Google qué está haciendo Gran Silencio Este, como quiera, nosotros estamos aventando cositas ahí de repente Y ya después vamos a ver si, es que ya se me suena raro hasta decir disco Porque siempre cuando digo la palabra disco me imagino un objeto redondo Y ahora ya no existe eso Y ahora ya es todo Material digital MP3 o USB, eso no sé, lo que venga Ya ahorita ya desgraciadamente ya no existe Yo quiero sacarlo en vinil Otra vez volver a los discotes Pues fíjate que actualmente hay tiendas donde siguen vendiendo los viniles Y eso está súper chido porque regresamos a aquellos tiempos donde el vinil pues es algo súper padre Sí, aparte es un material, ya lo tienes como un objeto, ya no es algo ficticio que anda volando en el aire Sino que ya tienes, y aparte es muy bueno para nosotros como diseñadores también Como artistas gráficos Trabajar en un formato más amplio de 12.5 centímetros por 12.5 ya es otro cotorreo Estamos hablando que podemos explayarnos muy bien con el arte de los discos Entonces ahorita con el arte digital y luego con la onda del MP3 que ya no existe Que nomás es algo que está en el aire pues está bien cabrón Porque no, no, se acaba mucho de lo que era el espectro Por computadora, hacer un diseño chido, ¿no? Pero sí, pero lo tienes que bajar por internet y hacer mucho pancho Lo mismo de todo Sí ¿Y no les gustaría hacer una edición especial así como lanzar un vinil acá algo chido Con, no sé, las nuevas ruedas que vayan innovando? Imagínate un vinil y luego que lo hagas así como los libritos del CD Vino los cuadrotes que se desplieguen así ¿Verdad? Una cajota así Pero estaría súper chido, ¿no? Hacer algo así, ¿tú qué opinas? Yo opino que sí, está bien un vinil y que hagan Disman para viniles así de este tamaño O salir, bueno, sí, salir con tu disqueta así, bien gigante Pero aquí tenemos alguien muy serio No, no más es que me pongo nervioso todavía Estoy aquí, estoy nervioso de tanta gente que se ve No, pero los nervios se quitan Ya estando ahí en el ambiente, ver toda la gente Familias, los niños, o sea, porque hay mucho Sí, la neta, yo te me acabo de asomar Y nada, la cara de toda la gente con una sonrisa O sea, no están ni siquiera desesperados ni nada Todos están bailando Se me hace que cuando subamos va a estar súper a todo dar Claro que sí, ya la gente está súper ambientada Y con ustedes, pues súper más Bueno, pues entonces esto es todo por el momento No se despeguen de arraigadosradio.com Porque sigue a continuación el gran silencio No se lo pierdan El pueblo unido, no más será vencido No, 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 no Gracias por ver el video.